Durante la juramentación efectuada este miércoles pasado, asistieron entre otros el pentatleta Andréi George, quien tomará parte del campeonato mundial en Roma, Italia, del 7 al 13 de mayo. Por su parte, la karateka Cheily González participará en un campeonato de entrenamiento en la ciudad de Puebla, México. En Aguas Abiertas, Cindy Toscano y Kevin Vásquez competirán en la Maratón de Natación Cancún 2012. Los atletas de la Federación Deportiva Nacional de Pesas viajarán a la Copa El Salvador y campeonato centroamericano, disputándose en la ciudad de San Salvador, del 19 al 22 de abril. Además, los navegantes Andréi Aldana y Juan Ignacio Meili viajarán a Alemania para disputar el Mundial de Clase Laser. Para Aldana, el evento es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Gracias. Gracias. Gracias.